Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¿Puedo hacer un saludo? No, es preso con sus montañas Aquí hay Moro que se está organizando Grande Moro Ragazzi vi presento Emanuele comandante Piacere E Mauro El Nostromo El Nostromo Emanuele comandante 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!